A 22 años de los asesinatos de los dirigentes sociales Maximiliano Costic y de Leo Santillán a manos de la policía bonaerense en la ex estación Avellaneda, familiares y amigos y organizaciones sociales y políticas realizaron una jornada cultural y marcha al puente Pueyrredón. La manifestación comenzó el martes con una vigilia durante la noche y hoy se llevó a cabo una marcha para conmemorar el hecho. Pasadas las 9 y 30 hubo un acto en la estación de Avellaneda que actualmente lleva sus nombres y luego se movilizaron hasta el puente. Recordemos que el 26 de junio de 2002 en un contexto de fuerte conflicto social Costec y Santillán fueron asesinados durante una jornada de protesta en reclamo por ayuda social mientras se producía un corte en el puente Pueyrredón.